La tradición de la marimanta llegó con la colonización. Hojas de plátano con su comején, con sus zapatillas de cuero y hojas verdes que van acompañados de los quijongos, del toque de los atabales donde se baila de un lado hacia otro, tanto en la zona rural del Seibo como en Alto Mayor. El comején es el elemento central de la marimanta. Es una termita que es endémica, que se consigue en los campos, en los bosques. Entonces estos colores vivos, variados, es para anunciar que ya llegó el carnaval con sus marimantas. Aquí desde pequeños lo íbamos mencionar, pues la marimanta le daba su carrera y los padres decían, si te portas mal, va a tener la marimanta enfrente de ti. Los médicos, los ingenieros, los maestros que se graduaron de esta comunidad, todos pasaron a su escuela con marimantas, que es nuestra identidad. Dice de dónde venimos, cómo llegamos, qué hicimos y para dónde vamos. Alto Mayor tiene sus marimantas cochías de candelón. ¡Gracias! ¡Gracias!